Bienvenidos a Esto es Plena. La siguiente video de reacción es a una solicitud de Ariel René Feni. Él nos dice, reacciona al cipher de lápiz consciente o al cipher de lápiz consciente junto con Buloba. Como no, vamos a llegarle a eso one time, hermanito. En la descripción del video le dejamos el enlace al canal de donde lo descargamos para los que no conozcan. Puedan pasarse por allá a ver el contenido. Aparentemente esto tiene como un mes o algo de que se estrenó. En la descripción también le dejamos el enlace a nuestra cuenta de PayPal. Si bien lo que hacemos les gusta y agrade y desean cooperar con nosotros, se les agradece cualquier contribución. Así mismo también está el enlace a la cuenta de PayPal. También dejamos el email de contacto para cualquier propuesta de negocio. Estamos a la orden en caso de que desean patrocinar algún episodio, algún tema o tópico que deseen que revisemos o conversemos acerca de eso. Lo pueden hacer a través de ese email. Así mismo como algún tipo de solicitud especial para alguna reacción que deseen patrocinar. También si es alguna promoción, lo pueden hacer a través de ese email de contacto. Bueno, mi gente, sin más nada que decir, síganmelo. Bueno, vamos para allá de una vez. Un cypher aparentemente. Buloba junto con Lápiz Consciente. Let's go. Ya la velocidad se incrementa con la edad. Más, 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 pero si nos ponemos más lento, compa, te voy a hablar claro. No sé en qué contexto estás hablando, pero bueno, a veces será la de tomar decisiones o por experiencia. No sé qué es lo que es, compa. Pero vamos a darle un respetivo. La entoneta suena bien, Draco. Parece que está detrás de los controles ahí. So let's go. 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 Me gustó esa, la pausita, la vaina, el man le metió como un doble tempo, después se aguantó la pausa. Está cool, está cool, creativo, fue creativa la vaina. El corredero, tú no eres guapo, párate mamá huevo. Se hizo un cerquillo con los vientos. Yo estoy siempre puesto para mi número, no hay cero contratiempo, anteclavo del reloj. Hoy soy dueño de mi tiempo, fueron muchos los consejos. Para que no me equivoque, alguien me dijo que tu única distracción sea tu enfoque. Ah. Fue esa. Oh. 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 Consuela. 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 Por ahora Bulova me gusta, por ahora la parte Bulova me está gustando más, te voy a hablar claro. Canta, pero en el rap yo juego ajedrez, ya ves cómo me burlé de la vejez, lo ves. Fino soy como Whiskey Scocés, tal vez, tengo más atención de la cuenta de. Pero Lapiz le ha metido más los cambios. Está como que un poco más fresh en cuanto a lo que son los flows. Tú sabes cómo, el palabreo no está todavía ahí, me gustó más el de Bulova. Me está llevando ahí en una buena vibra Eso Eso ¡Ey! ¡Volta la vida real! Sobrevive, leal, no te me doble Tiene un flow un poco regueseado Te voy a hablar, claro, nuevamente Algunas de estas instrumentales que estaba escuchando Últimamente tienen un poquito como que de reggae Hay una hena medio ragamuffiz ¿Verdad? Fatal que si te doblo Un metal es patrocinio oficial De tu puto funeral De tu motor Te pegan pa' el encapuchado y sin radar Yo vio los códigos leal a mi código No soy Pancho Ellos saben que lo que es Y yo lo empuño y me lo engancho Yo no caigo en gancho Yo le pego fuego al rancho La meto como maña Y después defiendo como Pancho Yo lo que me curo con tu eto mamá huevón Se va Se va Ey 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 El 23 1, 2, 1, 2 Sci-Fi Volumen 1 Yo amo mi barrio Che, che Dime Dwayne El Gorila Draco En el instrumental Polo Joa En la casa Polo ¿Y qué es lo que dicen estas gentes? Los muchos, los 1500 Cambiar los planes Tienen que hacer otra vaina Eso es Oíste Sálvese quien pueda All right Y nosotros nos fuimos de aquí, loco Buena esa, loco Me gustó, bastante cool Bastante mellow Sharp también, tú sabes Un pequeño despliegue aquí Liricístico O lirical Como le quieran llamar O como le quieran decir Anyway, loco Buloba Se paró bastante bien en la primera Para mí se la doy a Buloba El primer verso Tuvo hard En el segundo Creo que se la voy a dar a Lapis You don't know Así que creo que estuvo Bastante balanceado En cuanto a eso Muy buena combinación Y muy bueno Esto de que Se una Porque yo creo que ellos Tuvieron un tiempo Que tuvieron ciertas diferencias No sé Corríjame si me equivoco Pero es la percepción Que tengo Sobre algunas cosas Que leí en comentarios Y demás Así que para ver Y como te digo nuevamente La madurez Bro Ya cuando tú llegas A cierta edad Tú tienes que ver las cosas Diferentes No te puedo ofender fácilmente Porque cualquier cosita O cualquier estupidez Tiene que ser suficiente Maduro Para darte cuenta De que hay algunas cosas Que requieren un poquito Más de mente Y analítica Y Y Afrontarlas de manera distinta Me explico Anyway yo No vamos a demorar Esto más de lo necesario Porque estaba bueno Y tenemos más cosas que hacer Pero muchísimas gracias Por la recomendación Ya saben que si vieron Algo que no vi Escucharon algo que no escuché Y si saben algo que no sé Coméntenlo aquí Mimito Den like Compartan Suscríbanse Si no se han suscrito Y si andan por la calle Cuídense Que se les quiere gratis Loco Bless Trembo